A esta waa se me va a poner Raze con una persona, entonces... ¿Qué hace la waa y no entra en Discord, amigo? ¿Cómo que no entra en Discord? Tony me lo dijo, hermano. Tony me dijo, oye, si quieres hacer esa mierda, los cinco, los cuatro tiene que ser Discord, wey. Asli, esa Discord acá. Cian es perfecto para gastar 25.000 puntos en tu stream, ¿sabes? ¿Esto no debería hacerlo en Nord Stream? Sí, ¿cierto? ¿Cierto? Como el contenido que... Pero... nunca estás vos, que todo el... Argot said, ¿Cian suele entrar en el Discord? Mmm... de vez en cuando. Para chat si entra, pero el llamado de vez en cuando. Nori, está en el medio, ¿me ves? Para tu show. Si hicieron bien el chocolate, hoy ya tenían que terminar el evento. Vamos bastante bien. Vamos bastante bien. No, ya no te utilizaré delineando. No, no, no. No te espero demasiado adentro. No te espero demasiado adentro. No te suscribete. No teohnerás para jayar que cambie. No te espero más para ver el Druido. Vale. Loigen. Que son de las súper buenas dietas. 3.60 Este posiciona diferente según el escudo antes El otro si demora mas en ponerse el escudo Ah claro, cuando bajaba la mano... Me encanta que no haya un reemplazo para cero Bueno, si Lira como tal, pero no bufea ¿Cómo que no bufea Lira? Bueno, pero no... No es la misma mecánica que cero Claramente, son todos los personajes diferentes Pero Lira bufea 15% de daño Cero solamente 10 La cosa es que se suman Y la matriz de cero también asusta Esta matriz es otro tema Es otro tema ¿Cómo Lira puede tener tanto daño? No ser mas daño que yo A mi me parece raro Es que no tiene que tener el mismo daño como Tiene que tener mas Tiene que tener mas Que yo, tiene que tener el daño Porque yo estoy haciéndole un poquito mas hoy Si, por algo está en el piso que está Y toda esa mierda No entiendo Me esperaba mas Sinceramente Debería tener todas esas matriz estupeadas No sé No sé Si, tiene como 20 y tantos mil daño Si puede Allá mismo Ay, no puedo... Ya que lo chumpe Hay que pueda Hay que estar en el coche Lo matamos Porf Vamos Vamos Lo matan Vamos Si, ya murió No te confío No te confío El move El move El move Perdó Aquí se muere Tiene que cantar victoria Antes de tiempo Buena Buena Nada de nuevo Otra vez, Andrés Vamos al lado de mierda Jajajaj Como no te ves Nada, boludo Ya está Ya está